Según el padre de una de las menores, el director del colegio las llevaba a su domicilio donde las dormía antes de abusar de ellas. Violación maquetó a su alumno y aparte está involucrado mi hija ahí. Hace cuatro meses o cinco meses atrás, yo me enteré, o sea, yo me enteré, recién le invitó el pilfrú vaciando en un vaso y de ahí lo sacó de su bolsillo un cápsula, no sé, y lo hizo tomar. Y de ahí le agarró sueño y el director le dice que le ha dicho, échese en mi cama. Cuando se acordó lo estaba bajando su ropita de mi hija. Pidiendo justicia que entre al cárcel, pues qué más vamos a hacer, no queda más otro, porque mire, tres niñas y aparte que mi hija son cuatro, y cuatro, uno de más menor de nueve años. No es justo también porque está siendo un docente dentro de la unidad educativa y sacando con la mentira a su domicilio y abusarlo no es justo también.